Pero ahora vamos a saludar al doctor Manuel Sosa porque él preside la fundación Planificando el Desarrollo Ciudadano, así se llama, y han creado un observatorio de participación ciudadana y democracia y queremos saber de qué se trata este nuevo observatorio creado por la fundación. Manuel, muy buen día, te saluda Martín Alaniza aquí de Canal 20 Villamaría. ¿Cómo andás? Martín, muy buenos días a todo el equipo de producción de Desayuno 20. Bueno, muchas gracias doctor por charlar una vez más con nosotros y en este caso para hablar de algo realmente muy importante, la posibilidad de crear un observatorio de participación, un observatorio de democracia, un observatorio que tiene que ver y mucho con la convivencia cotidiana que tenemos en la República Argentina, más allá de los partidos políticos, más allá de las diferencias que podamos tener, la participación, la democracia, son herramientas fundamentales a la hora de dirimir estas diferencias. Así que me encantaría que puedas desarrollar un poco la idea que han tenido allí en la fundación. Bueno, contándole un poco a la gente, Fundación Planificando el Desarrollo Ciudadano es un espacio de participación ciudadana que va trabajando en diferentes proyectos de acuerdo a las áreas de interés de los miembros y parte de creación de este observatorio. Nosotros ya tenemos otro observatorio, tenemos un observatorio de estadísticas que nos permite hacer mediciones y tener datos precisos para planificar políticas públicas, tenemos un observatorio de tránsito, de seguridad vial y movilidad eficiente, tenemos un área ambiental que trabaja, no en forma de observatorio, porque trabaja de manera permanente y nace de iniciativa puntualmente de Marcela Ciudadliani, que es una vecina de Villanueva, una protagonista de la vida civil de Villanueva, ella es presidenta del Centro Comercial de Villanueva, quien trajo la idea de empezar a trabajar en esto, que es un observatorio de participación ciudadana y democracia, que lo que busca es poner en relieve la necesidad que tenemos como vecinos y como ciudadanos, de informarnos un poco más de cuál es el rol que tenemos dentro de la participación y la vida política de las comunidades que integramos. Nace esto muy de la mano, con algo que viene ocurriendo, muy en un escenario electoral, que empezamos a percibir de la gente también algunas cuestiones de desconocimiento de para qué sirven los marcos electorales, pero que busca no solo quedarse en un proceso electoral, sino también empezar a ver procesos y ver normativas para adecuar esa normativa y esos procesos a los tiempos que corren. Como una anécdota que fue uno de los disparadores de esta charla que tuvimos con Marce, que va a ser quien coordina el espacio, hablábamos del desconocimiento que tiene la gente, de la charla con vecinos o con amigos que no entendían por qué se votaba el 12 de septiembre y después se volvió a votar en noviembre, o incluso algunas cuestiones de algunos amigos que decían el interés de poder participar y votar en esta elección puntualmente a Facundo Mánez, que es candidato por la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese tipo de preguntas o disparadores de algunos actores nos llevó a decir, bueno, evidentemente hay alguna pata de formación cívica que no está llegando a la gente. Y bueno, desde este espacio, que es un espacio de participación, que es un espacio que hace política, porque toda acción que hacemos buscamos una transformación en la vida civil de la gente, pero que no hace política partidaria, es asumir un rol protagonista de formación y de fomento de la participación ciudadana y de la vida democrática. Manuel, ¿y a través de qué herramientas van a poder justamente lograr estos objetivos? Porque son realmente ambiciosos, ¿no? Que la inmensa mayoría pueda entender un poco los procesos electorales o qué se juega en cada elección, o qué significa votar para diputados, qué significa votar para senadores. Realmente es una tarea difícil, ardua, pero que evidentemente algunas líneas de trabajo van a tener que desandar en estas próximas semanas, teniendo en cuenta la cercanía de las PASO y también de las elecciones generales. Bueno, Martín, a corto plazo hemos armado un pequeño calendario muy enfocado a la PASO, que va en placas de difusión, en concientización, en charlas con instituciones locales para informar cuál es el verdadero rol de la PASO, que la gente entienda qué es lo que se vota en una PASO y sobre todo para informar algo que no sé si la ciudadanía lo sabe, que en este marco electoral del 12 de septiembre ha habido una gran modificación de los padrones, no de los padrones, de los centros de votación. Debido a la pandemia se ha limitado la cantidad de mesas de votación y la gente va a votar probablemente en muchos casos en nuevas escuelas, en lugares que no son los habituales donde normalmente votaba. Y esto muchas veces atenta contra la participación. Entonces, nosotros vamos a tratar de poner en este corto plazo, te diría que en los próximos 20 días, la principal difusión en la creación de placas y en charlas con instituciones informando sobre el verdadero rol que tienen las PASO, cuáles son los verdaderos roles que tiene un senador y un diputado, es decir, qué se elige en esta elección. Y sobre todo informar a la comunidad dónde va a votar y poder colaborar en esto, porque entendemos que hay mucha gente que si votó siempre, por dar un ejemplo, en la Escuela Rosarina, y llega a la Escuela Rosarina y no le toca votar ahí, le toca votar en la Escuela Trinitarios, a lo mejor desiste de votar. Y nosotros entendemos que el voto es la principal herramienta que tiene un ciudadano para fomentar la democracia, más allá de que no es el único, porque más adelante y más a largo plazo, si ya estamos pensando en una tarea mucho más ambiciosa, mucha más técnica, que es plantear también incluso las reformas de las cartas orgánicas municipales, tanto de Villa María como de Villanueva, tratar de empezar a ver, democratizar un poquito más esos instrumentos que hace bastante años, te diría que más de 20 años, casi 30 años, que no han sufrido reformas y que creemos que son necesarios necesarios, adecuarlos a los tiempos que corren, creando nuevos institutos, democratizando los mismos, reviviendo algunos puntos, como suele ser puntualmente lo que es la integración de los consejos deliberantes con la cláusula de gobernabilidad, que nosotros desde la Fundación tenemos un primer principio que creemos que atenta contra la democracia, porque no logra la representación proporcional de los votos que reciben en el consejo deliberante, pero que bueno, se van a ir creando mesas de trabajo y charlas con instituciones locales para empezar a profundizar estos proyectos. Así que tenemos un camino corto plazo, perdón Martín, que es esto de la PASO, la elección de noviembre, informar, tratar de fomentar la participación en las elecciones y un trabajo más a largo plazo que es empezar a rever muchas herramientas de participación ciudadana y de democracia en nuestra vida cotidiana. Manuel, dado que llegamos a más de 70 localidades en toda la región, que estamos aquí presentes en Villa María, en Villa Nueva, por supuesto, a través de la pantalla de Canal 20 Villa María, que nos expliques brevemente, no solo a mí, sino a todos los que nos están mirando, qué se juega en esta elección de noviembre, qué son las primarias, qué se va a definir y, por supuesto, quiénes van a ser los candidatos que accedan finalmente a la elección general del mes de noviembre. Bueno, en primer término, a primera fase, explicar cuál es el valor de la elección de ahora del 12 de septiembre. La elección del 12 de septiembre es una PASO, como dice su nombre, que es una primaria abierta, simultánea y obligatoria. Hablándolo en términos informales, es como una elección interna. Es una elección que lo que busca es que las fuerzas políticas diriman internamente la elección de los candidatos. La principal idea de esta inclusión de esta elección, que no estaba hasta hace unos años atrás, es generar que la elección de los candidatos dentro de los espacios no sea dedo, que es algo que atenta contra la vida democrática, sino que sean los propios afiliados o adherentes de los espacios que determinen quiénes lo van a representar. Ahí cada espacio político determina ciertas reglas o condiciones de cómo participarán en la integración de la lista de acuerdo a cuál sea el resultado de la interna. Se suelen poner pisos electorales, es decir, para poder ser parte de la lista en una interna, tenés que tener más del 10% de la participación, en el 15% de la participación y de acuerdo a la cantidad de votos que saques es cómo se va a integrar la lista. Ese es el primer objetivo o el rol de esta elección PASO. En esta elección PASO, en definitiva, no se elige quienes van a ser los diputados o senadores que van a representar a la provincia porque son elecciones, son nacionales, pero se eligen candidatos provinciales, o sea, por distritos provinciales. Y en noviembre, a prima fase, en primera aproximación, se eligen dos tipos de legisladores a nivel nacional. Se eligen senadores nacionales y se eligen diputados. En la provincia de Córdoba, en el distrito de Córdoba, se eligen tres senadores, que se van a integrar dos senadores por la fuerza que gane la elección y un senador por la fuerza que salga segunda. Y diputados, se eligen nueve diputados nacionales por Córdoba, de los cuales la integración de esos nueve se realiza por sistema DONT. El sistema DONT es un sistema que otorga a la banca de acuerdo, para simplificarlo, proporcionalmente a los votos que se sacaron. No es así puntualmente, pero es para que la comunidad lo entienda. Es con una fórmula, se dividen en realidad la cantidad de bancas por votos realizados, se hace una tabla y de esa forma se establece quiénes van a ocupar los cargos. La importancia que tiene el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados de la Nación es que son los órganos legislativos que establecen o dictan normas a nivel nacional. Después nosotros, a nivel provincial, tenemos la unicameral, porque no hay un sistema bicameral, hay un sistema unicameral que dicta las normas de tinte provincial. Esto viene determinado por la naturaleza de nuestra Constitución, que es un sistema federalista, donde cada provincia tiene cierta autonomía, que son las cuestiones que no han derivado del Gobierno Nacional. Es quizá un poco amplio para contar todo el sistema, pero bueno, en líneas generales, eso es lo que se vota en esta elección. Nosotros lo principalmente que queremos es que la gente no nos interesa que vote a tal o a cual, sí nos interesa que vote, que participe y que tome una decisión conociendo qué es lo que se juega en una elección. Manuel, a todos aquellos que nos están mirando y quieren profundizar más el tema, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden contactarse con ustedes allí en la Fundación? Principalmente nuestras vías de contacto son las redes sociales. Nosotros, nuestro Facebook es Fundación Planificando el Desarrollo Ciudadano. Nuestro Instagram es fund, es F-U-N-D planificando, arroba fund planificando. Por esas vías nos pueden contactar. Y desde ya que el espacio es un espacio abierto, estamos dispuestos a abrir las puertas a toda aquella persona o aquel vecino que quiera participar, que se quiera involucrar. Y aprovecho la oportunidad, retomando algo que hubo que hiciste hace un rato, que C-20 conocemos, que llega a 70 o más de 70 municipios de la provincia de Córdoba. Invitar a gente también, que no sea de Villa María y Villa Nueva, que se quiera involucrar, que quiera participar, que quiera realizar este tipo de acciones, de profundizar el conocimiento de las herramientas de participación ciudadana y de vida democrática, y que lo quieran trasladar a su comunidad, que son bienvenidos para sumarse, para participar, para aportar. La democracia se trata de eso. Nosotros creemos que, si bien el voto es la principal herramienta que tiene el ciudadano, creemos que hay un montón de otras herramientas sobre las que hay que profundizar. Y el rol de los ciudadanos no basta, hoy creo yo, en solo votar, sino que en ser un poco más comprometidos socialmente para tener una vida un poquito mejor. Exactamente. Coincido plenamente. Manuel, te agradecemos una vez más por esta linda charla y, por supuesto, posselecciones, haremos los análisis, los balances correspondientes para ver si efectivamente la población ha podido justamente plasmar en el voto todo esto que explicás, ¿no? Y, por supuesto, no depende de la fundación esto, claramente, sino que depende del conocimiento ciudadano y de la intención de participar y de sumarse en esta primaria. Estamos hablando de números que oscilan entre el 65% y el 70% de participación en elecciones primarias en otras experiencias. Ojalá que este número se pueda superar, aunque dada la apatía, me parece, generalizada, va a ser realmente difícil alcanzar esos números. Te pido esta última reflexión. Mira, Martín, es otro de los temas que nosotros vimos y charlamos va un poco relacionado a esto. La foto que tenemos de la elección que hubo en Salta, donde hubo un 14% del electorado que se acercó a votar y votó en blanco, también creo que es una llamada de atención a una clase política de que no está representando evidentemente a la gente y que no está fomentando. En este caso, sí participó, sí fue a votar, pero no encontró un candidato para votar. Creo que postelecciones va a ser interesante los análisis para hacer en cuanto a participación y en cuanto a cómo se manifieste la ciudadanía. Creo que va a ser un desafío que tendrá que trabajar la clase política, por un lado, pero que también tendremos que trabajar todos los ciudadanos en ver cómo dar un paso adelante en esto y que la democracia vuelva a tener el valor que realmente tiene y que sirva para todos. Manuel, te mandamos un abrazo y gracias como siempre. Un fuerte abrazo a ustedes, saludos a todos. Hasta luego, allí pasaba Manuel Sosa, presidente de la Fundación Planificando el Desarrollo Ciudadano y recordemos, el observatorio se llama Participación Ciudadana y Democracia.